Espejos rotos se viene este fin de semana en el Complejo Guido Miranda y nos visita ella, Deborah Godoy, que es organizadora y las Godoy, la que viste a Claudia y la que viste a nuestra querida Claudia Debo, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días Muy buenos días, gracias nuevamente por la invitación Por favor Bueno, y contenta de estar acá hoy para promocionar mi espectáculo ¡Qué lindo! Siempre ando promocionando espectáculos o funciones de la asociación o de otros artistes Bueno, hoy me tocó a mí, que hace rato, creo que mucho antes de la pandemia se dejó de hacer espectáculos y bueno, hoy, este fin de semana volvemos al escenario del Guido ¡Qué lindo! El Guido me encanta, por favor Para nosotros, para los artistas, el Guido es uno de los escenarios más codiciados Y bueno, este fin de semana, el domingo 29, estaríamos a las 20 horas En realidad somos dos compañías Uno es la profe de Nazarena Chapedi, también que va a estar este fin de semana Y bueno, y la nuestra, que nuestro espectáculo es cortito, es un espectáculo de media hora Se llama Espejos Rotos Y lo lindo de esto es como que para nosotros es algo muy nuevo Yo soy profesora de danzas árabes hace más de 24 años Y salí de mi zona de confort Dejé un poco las danzas árabes y empezamos a incursionar en otras técnicas Técnicas que las chicas estuvieron también preparándose durante muchos años En talleres y demás Que hoy en la sociedad para ellos son muy importantes En dejarlo ser lo que ellos quieren ser Que elijan Ser libre Que un día quieren ser una cosa, al otro día quieren ser otra Y que necesitan que nosotros les permitamos ser eso Exacto Los cambios que ellos tienen, cómo le afecta el amor a los jóvenes hoy Que para nosotros, cuando somos más adultos, los superamos más rápido Las rupturas, pero ellos quedan muchas veces marcados por eso El tema de la violencia en los jóvenes, violencia en las mujeres Entonces son tomas muy puntuales que tratamos de representarlo Tanto en los textos como también así en la danza Demostrarlo de alguna manera Qué linda fusión, ¿no? Sí Y lo bueno es que las chicas por primera vez actúan, hablan adelante Que estuvimos trabajando con el profe, nos ayudó un poco el profe Alesosa A trabajar la parte actoral de ellas La artística Sí Y les cuesta un montón Ustedes imagínense que bailamos desde los dos años algunas Pero jamás hablaron Adelante en el escenario, adelante de tantas personas Les cuesta, pero bueno, es nuestra primera vez Creo que vamos a ir mejorando y seguir trabajando obviamente con profesionales Que nos dediquen su tiempito para arrojar toda esa parte artística Exacto ¿Y cuántos son arriba del escenario? Somos nueve nomás Nueve Somos... Nomás dice No No, pero nosotros estamos acostumbrados a hacer álbum de más de 200 alumnos Que eran muchos grupos con otros maestros Esto es exclusivamente nuestro Tenemos una artista invitada que también es egresada mía La señora Agos Correa Y después todas las otras son ya chicas egresadas, mías Que armamos nuestra compañía Y bueno, que nos tiramos a hacer esto algo nuevo para nosotros Súper emocionante ¿Y qué te llevó a esto de salir de esta zona de confort? Como vos lo decías recién Y pensar en esto En este desafío nuevo Y en realidad creo que No es que me agotó las danzas árabes Pero yo hice una etapa concluida Amo, sigo escuchando Mi celular tiene lleno de música árabe Pero creo que todo tiene una etapa Es como que se hace un ciclo, digamos Se cerró un ciclo de tu vida Y era o dejar directamente la vida artística O buscar otro camino Me tomé como un año live para pensar qué quería hacer Creo que por ahí eran temas como muy específicos Lo que yo quería hacer Lo que necesitaba hacer como artista Como coreógrafa, como maestra Y bueno, me tiré para ese lado Convoqué a algunas de mis egresadas Que querían sumarse a esto Que para ellas también decirle Es algo totalmente diferente al árabe Les costó Dicen, pero ¿y algún árabe podemos hacer? Alguito de árabe No, no En esto no Entonces también eso A ellas les costó Pero ahora están re-enganchadas Sí, no, no ¿Y qué estilo sería el ritmo? ¿Más contemporáneo sería? Sí, en realidad tiene estilo libre Porque dentro de eso tenemos flamenco moderno Tenemos folclore moderno O sea, tú unas fusiones Muchos temas instrumentales En realidad lo que nosotros queremos mostrar Con nuestro cuerpo Justamente lo que dice Y lo que expresa cada una de las chicas Antes de comenzar Qué lindo Qué lindo Bueno, ustedes también siguen teniendo Su escuela de baile Ay, flamenco Estoy queriendo volver a bailar A veces el cuerpo tiene memoria Sí Dicen que sí Hace varios días tiene ganas de bailar Estaba yo en el flamenco O de bulería, bulería De la bulería Lili, debemos acordar Que en algún momento Hemos bailado bulería Sí, no Pero aparte nosotros Nosotros como escuela Teníamos nuestras disciplinas específicas Lili, ritmos Árabe Pero siempre tomamos un montón de estilos Y le damos talleres a las chicas Para que no se queden Nosotros decimos que todo artista Tiene que ser completo Un gran clásico Árabe, tango De todo Una gran escuela Claro Porque en realidad la que baila Tiene que bailar de todo Claro El artista tiene que ser completo El baila también Para el final Exactamente Lo tenemos que hacer bailar un poquito más Pero bueno Ese sí Ya Yo no Voy a bailar con las chicas Que te pongan las piernas acá Dicen Está bueno porque Está bueno porque Hay que saber de todo Los bailarines tienen que saber completo Es como una torte Bailar Tiene que cantar Todo Parece que a veces Como que le cuesta un poco Pero Salir de esa zona De donde está uno Exacto Y el urbano también Se dio como un nuevo género Porque viste que es como que Para muchos como que Los bailarines Como que le cuesta un poco La vieja escuela La vieja escuela Era todo el Con ese reggaetón De Andes Como que no me No sé Como que no es Viste que está muy en moda Eso Mucha escuela de urbano Que en realidad Lo urbano Es lo que está en este momento Furor Como muchas disciplinas En su momento El árabe También fue furor El español En su momento La bachata No es que Decaen Sino que empiezan a salir Nuevos estilos Y creo que toda la gente Que se dedica al arte Empieza a probar eso Entonces se va Va mutando Pero creo que Todos los estilos Porque así mismo El español Que fue una de las primeras Disciplinas aquí Se sigue manteniendo Y las escuelas Que dan eso También tienen Sus grupos Sus alumnas La única diferencia Que siempre tienen Que innovar Ir adaptándose A lo nuevo Las que hacen español También hacen flamenco Hacen clásico Y todo eso Pero creo que Hay para todo Tenemos una cultura Acá muy abierta Eso es cierto Todos los estilos De ritmo Y el que baila Tiene que bailar todo Si vos Vos habrás bailado de todo Vos tenés que bailar de todo Yo baile de todo Entonces creo que El que está Hace un circuito Por todas las disciplinas Qué lindo Me gusta Y este show La gente Puede conseguir las entradas En el teatro Se puede conseguir por donde Claro En el teatro La boletería está abierta Viernes Sábado y domingo Pueden adquirirlas ahí Tiene un costo De 1500 pesos La entrada Súper económica Accesible para todos Un espectáculo Que en total Dura una hora solamente El espectáculo De la profesora De flamenco Nacional Chapelli Dura media hora Y media hora La nuestra Son dos obras Que se complementaron Eso está bueno También trabajar Con otras compañías Compartir el escenario Más allá Que cada uno Presenta su obra En su tiempo Después cerramos juntas Que bueno eso Me quedé mirando Porque estaba mirando Ahí en la imagen ¿Por qué el nombre El grupo Rapsodia? ¿Qué significa? En realidad Mi ballet Se llamaba Ballet Kamal Que era un nombre árabe Pero cuando decidí Dejar las danzas árabes Hasta el nombre Dejaste Sí, sí Dije no Tengo que dar Una vuelta rosca Me costó mucho Y siempre Me gustó el nombre No sé No tiene un significado Específico Un día desperté Y yo la voy a llamar Rapsodia Tiene presencia el nombre Me gusta Hay una marca también De ropa No, pero aparte también Es un tema musical Rapsodia Bohemia Exactamente Muy conocido Entonces se me pegó Y dije Chaco Porque en realidad Mi idea es Una vez que Trabajamos mejor El grupo Y todo esto Es presentar esto En otras provincias Empezar a hacer Un circuito Viajar con las chicas Lo bueno que somos pocas Y podemos movernos Entonces yo quería Que figure Chaco No hay manera Que me saque mi Chaco Y visitas al interior Estamos en eso Estamos en eso En realidad Esta obra Y una nueva Que estamos por armar Junto con él Tengo ahí como Como unas invitaciones Para recorrer el interior Pero bueno Vamos a empezar Por estrenar Vamos por parte Vamos por parte Sí, vamos por parte Qué bueno Me gusta esto, ¿no? Recordanos entonces El lugar La hora El día Es el domingo 29 Este domingo Ya días A las 20 horas En el complejo cultural Guido Miranda Qué lindo el horario También Me gusta el horario El día El lugar Todo Porque el domingo Generalmente uno dice Sí, ¿qué podemos hacer Hoy domingo, no? Aparte es una horita Salida ahí Ya te vas a cenar A un buen bar Y ya descansar Lo que fuera Y vayan a ver Baile, chicos Por favor, aprovechen Amoyen la cultura Exacto Por supuesto Cuánta cultura que tenemos Nuestro momento Con ella también Vamos a hacer Nuestro momento Tarot ¿Le parece, señor? Vamos a tener que ir Hasta allá A mi oficina A mi oficina Por favor Llévala a ella A quien viste A nuestra querida Claudia Aguirre Que está siempre Tan linda Todas las mañanas Tan linda Está siempre Vamos al momento El momento de acá A mi oficina Por favor Te lo pido Muy bien, mi amor ¿Esta te tiraron las cartas Un momento o no? No ¿Esta es la primera vez? Sí En realidad una vez vos Me tiraste cuando vine Hace muy bien Ah, la otra vez Es cierto Mirá, muy bien Muy bien, amorcito Vamos a ir acá Con la carta Si dice algo feo No me lo cuentes No, no, sin nada Vamos, mi amor Es Cuantando en tres Muy bien, tres Y ahora elegí De todas las que están acá Eligí la que vos quieras Abajo, en medio De nuevo Eso, muy bien Ah, mi amor Siempre te raza, mi vida Número 24, mi amor El mensajero O sea, Ariel Mi vida Esta carta Te está representando Que te está mandando Un mensaje Llegó un whatsapp Me muero No, un mensaje Un mensaje acá para vos Para estar bien Estás como muy equilibrada Eres una mujer muy equilibrada Sabés bien lo que querés Sabés el objetivo que querés Eso está muy bien de vos Eres una mujer también Que mostrás Esto soy yo Y adentro tuyo No querés mostrar Esa parte sensible Está bueno Porque vos mostrás Esto soy yo La mujer fuerte Pero ese lado De tu sensibilidad No lo mostrás cualquiera Está muy bueno Lo mostrás a tu gente Más íntima ¿De qué signos sos vos? Pisces Pisces Ah, mirá como la chica Está hoy Pisces y Ari Bien Mirá, sos muy agua Sos muy Tenés que Explanarte Como el agua O sea No te pueden acorralar Y más la parte artística No te van a acorralar Porque si te quieren acorralar Tarde o temprano De la aguita sale Viste, mi amor Te veo muy bien Te veo también Hago como algo muy ahí Te veo el auro Muy rosadita Muy bien Con el amor Te veo el amor bien Digamos Es como Te veo un amor muy propio Estás muy vos Te aceptás Te valorás Estás con mucha seguridad Y eso atraes A muchas miradas Y que me voy a decir Bueno Hay alguno que te llama atención Otro no Pero vos te veo muy bien vos Y que Excelente Muy bien la parte monetaria También El año que viene Cosas muy buenas Como proyectos Eventos muy grandes Más Sí Y te veo viajes también Viajes empresarial Todo lo que sea artísticamente Así que mi amor Cuando puedas descansar Unos 15 días Porque después Vas a trabajar como loca Así que Mucho éxito Muchas gracias Y bueno Obviamente Éxito este domingo Gracias Gracias Bueno amores Hacemos una pausa ¿Les parece? Vamos con las chicas Muy bien Dos o tres chicas Muy bien Me voy a pagar Mujeres Porque vamos Me van a odiar ¿Nos escuchan? Ay ya me estaba Por llevar Sí Sí